Muy buenas noches a todos y a todas. He recibido la instrucción del Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, de no permitir ningún acto de corrupción en esta administración. Actuaremos con todo el peso de la ley, sin importar el nombre o cargo de aquel o aquella servidora pública que haya cometido algún ilícito. No permitiremos que empleados públicos se aparten del ideal de servicio aprovechando su cargo. Este es un gobierno transparente, responsable y que da resultados, los cuales han superado por mucho las metas trazadas. Y no dejaremos que por la ambición de aquellos funcionarios públicos que en lugar de servir cometan actos en contra del ejercicio de gobierno, anteponiendo sus intereses personales y faltando a la ética de un buen gobierno. El gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la Procuraduría General de Justicia del Estado trabajaremos coordinadamente para atender cualquier denuncia en este caso y buscar que quienes delinquen y se apartan y traicionan a la sociedad y al gobierno paguen conforme a la ley.